¿Qué es la gestión de servicios públicos para la subestación Legua 7? La construcción de dos hosterías acá en la ciudad y bueno, es mucho para ser el primer año. Hablamos muy poco de eso, sabía de su visita, la posibilidad de tener becas para que distintos estudiantes de nuestra provincia puedan visitar Silicon Valley, que conozcan no solamente cómo funciona, sino que tener el potencial de poder instalarse acá empresas que hoy en día con la tecnología pueden trabajar desde acá para el mundo. ¡Gracias!